Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Y hoy les quería traer una respuesta o un comentario a una consulta o a un mensaje que me llega mucho a través de las redes sociales, de los suscriptores del canal e incluso de alumnos, que es, no me sale el vibrato, no lo sé hacer, no lo entiendo, no lo siento, nunca me va a salir, no sirvo para esto y estoy totalmente frustrado con la técnica del vibrato. Me llega mucho más de lo que piensan este tipo de mensajes. Y bueno, hoy quería tratar de darles alguna recomendación para acabar con esa frustración. Yo por un lado tengo dos vídeos ya en mi canal de YouTube, uno que hablo específicamente del vibrato de garganta y otro que hablo mucho más completo sobre todos los tipos de trémolos y vibratos que yo diferencio. Son dos vídeos que te dejo los enlaces en la descripción y que después los vas a tener que ver. O sea, realmente te recomiendo verlos porque es importante para poder trabajar la técnica. Yo ahí enseño a hacer la técnica. En el vídeo de hoy no te voy a enseñar a hacer la técnica, pero sí te voy a comentar algo sumamente importante que muchos no tienen en cuenta y por eso fracasan en la técnica. Específicamente el vibrato, yo diferencio tres tipos de vibrato. Un vibrato de labios o mandíbula, un vibrato de lengua y un vibrato de garganta. Que son tres técnicas distintas, que suenan distinto, se hacen distinto, pero tienen la misma génesis o tienen el mismo inicio. Que ahí es donde la mayoría, yo calculo o creo, considero que tienen el error y por eso llega la frustración. El vibrato es una técnica que trabaja sobre una nota específica y la estira. Cuando la estira significa que le sube apenitas la afinación y le baja un poquito la afinación. Desde una nota dada va haciendo esto, como una estirada, una curva. Entonces, esa curva, el vibrato, la consigue a través de una especie de micro-bendings o semi-bendings. Entonces, eso es lo que primero hay que trabajar. La gran mayoría van directamente al vibrato, intentan hacer la técnica de garganta o de labios, etc. Pero no se concentran en el trabajo y el desarrollo de estos micro-bendings o semi-bendings. Y ahí es donde fallan. ¿Por qué? Yo estoy con una armónica de Do, acá estoy usando una Double Noble en Do. Si querés conocer un poco más sobre esta armónica en una reseña completa, tengo el video que te voy a dejar en el enlace en la descripción, así que después conoces esta armónica que está muy buena. Armonicando. Entonces, por ejemplo, les quiero mostrar ejemplos y explicarles el por qué hablo de estos semi-bendings o micro-bendings. Si hablamos de celdas del 1 al 6 soplado, que no tiene bendings. Estas celdas no tienen bendings en una armónica de distribución Richard tradicional. En todo caso tiene Overblow. Pero, existe un micro-bending. Fíjense, si yo intento hacer un Overblow de 6 y lo hago lento. La nota primero hace... Y después sube. Ese poquitito... Es un micro-bending. Si ponen un afinador cromático van a ver que la aguja del afinador cromático apenitas baja un poquito y después sube. Ese poquitito que baja es un micro-bending y es necesario controlarlo para el vibrato. Porque el vibrato justamente se basa en ese micro-bending. Del 1 al 6 soplado vamos a poder hacer vibrato de labios o mandíbula. No vamos a poder hacer vibrato de garganta. Eso está explicado en los videos que les comento. Entonces, para que les pueda salir un correcto vibrato ahí, tienen que primero trabajar ese micro-bending. En cada una de las celdas, porque no es lo mismo hacerlo en el 6 que en el 4, que en el 3, que en el 1. Entonces, en el 6... Hasta ahí nomás. Van a ver que se ahoga. No es una nota para mantener. Pero, si logran mantenerlo, por más que tenga ese sonido ahogado... Después es cuando genera ese movimiento con los labios propios de la técnica que les explico en el video... Es que aparece el vibrato de labios. Entonces, el origen de la técnica está en lograr dominar primero ese micro-bending. Lograr bajar a la nota. Del 1 al 6 soplado lo tienen que practicar de esta forma. Esto también se va a poder hacer del 7 al 10 aspirado. En donde no hay bending, en donde hay overdraw. Pero lo mismo. Si me paro en el 9... Antes de que aparezca ese chillido... Y que intenta salir el overdraw... Entonces, si logro dominar ese micro-bending y empiezo a hacer el movimiento de labios... Aparece el vibrato de labios. Primero, tienen que dominar el micro-bending. Porque si no logran dominar bien eso, les va a aparecer el chillido... Les va a salir el overdraw, se les va a ahogar la nota. No van a poder hacer el movimiento del vibrato. Primero, tienen que dominar el micro-bending. Esto con el vibrato de labios del 1 al 6 soplado y del 7 al 10 aspirado... Y les va a llevar mucho trabajo. Yo lo estoy haciendo así rápido, en segundos, para mostrárselos. Para simplemente mostrarlo. Lo van a tener que practicar. Este vibrato de labios también puede aparecer notas que tengan bending... Pero que a su vez... A ese bending le tenemos que agregar un micro-bending. O sea, tenemos que hacer una estirada. Entonces, por ejemplo, si vamos al 4... Si hacemos el bending normal... Bueno... Tienen que dominar la estirada del bending del 4. ¿Qué significa eso? Poner el afinador cromático e ir viendo que la nota vaya bajando de a poquito... Pasando por todos estos micro-bendings. Que vaya y que venga. Entonces, si tienen la capacidad de que la nota vaya y venga con un correcto sonido... Después, lo que hacemos en esa estirada... Hacemos el movimiento de labios... Y aparece el vibrato de labios o mandíbula sobre el bending del 4. Lo van a poder hacer en toda la curva del bending. Con un poquitito, con un poco más, con un poco más. Eso está explicado también en el video que les comentaba. Pero entonces, lo que les estoy mostrando acá una vez más... Que el vibrato va a salir bien en este bending del 4... Si tienen bien la curva del bending del 4. Si no logran hacer esa curva, esa estirada del bending... No les va a salir bien el vibrato. Esto mismo en todos los bending aspirados. Ahora lo voy a llevar de una manera más extrema al 3... Que tenemos 3 bendings. Entonces, no es solamente hacer... Los 3 bendings, sino toda la estirada intermedia. Los micro bendings. Subiendo y bajando. ¿Para qué? Para después hacer el movimiento de labios. Y generar esos micro bendings intermedios con el movimiento de labios. Acá, del 1 al 6, donde tenemos estos bending aspirados... También vamos a poder hacer el vibrato de garganta, por ejemplo. Que ya en vez de movimiento de labios, es el golpe de garganta. Que yo lo explico en uno de los videos, en el video de vibrato de garganta. Que termina siendo como un trémolo de garganta. Pero que se le pone ese micro bending. Y aparte hay que trabajar muchísimo la técnica de respiración. Que está explicada ahí. Si, no lo voy a explicar ahora. Ahora simplemente lo muestro. Si, pero si yo hago ese trémolo de garganta. Y le pongo el micro bending. Y logro manejar el aire de forma bien constante. Que no se corte. Aparece el vibrato de garganta en el 4. En el 6. En el 2. Con distintas profundidades. En el 3. Con distintas profundidades. Pero siempre tengo que lograr dominar primero la estirada del bending. Después por ejemplo. Nos vamos a lengüetas más agudas. Se dicen las agudas. Sopladas. Donde tengo la posibilidad de hacer bending. Por ejemplo en el 8. También. Trabajemos primero la estirada del bending. Con todos los micro bending. Y ahí por ejemplo le vamos a poder aplicar el de garganta. Esta no porque si intentamos hacer un golpe de garganta sobre una nota soplada se corta. Pero si el de labios. Hago la estirada del bending generando el movimiento de labios. Más rápido. Más lento. Como quieran. Pero esta es la forma que aparezca ese vibrato. En el 8. En el 9. Y en el 10. El 10 es más complejo porque tenemos dos bendings. Pero se puede hacer. Adicionalmente en las lengüetas. En las celdas superiores sopladas. Vamos a poder hacer el vibrato de lengua. Que es bastante difícil de explicar. Lo tengo explicado ahí en ese video tutorial que les comento. Que es como un movimiento, una vigorita rápida de la lengua. Pero ¿qué? Haciendo también la estirada del bending. Siempre, siempre el comienzo del vibrato está en poder generar la estirada del bending. Entonces lo muestro en el 8. Fíjese que no estoy moviendo la mandíbula. Es solo movimiento de lengua. Pero sobre una nota de micro bending. No la hago sobre el 8 soplado. No la hago sobre el bending profundo. Sino con un bending intermedio. Esto mismo lo pueden hacer en el 9. En el 10. Este también, vibrato de lengua. Lo pueden hacer en las celdas aspiradas que tienen bending. Por ejemplo en el 4. En el 6. En el 2. En el 3. En todas las que quieran. Entonces les estoy mostrando acá muy rápido. Por ahí me van a decir en este video. Pero va muy rápido. No me dejas tiempo para hacerlo. Bueno, pongan pausa. Retrocedan. Pero en realidad este video no es un tutorial para enseñarte hacia el vibrato. Porque eso ya los tengo. Una vez más te lo digo. No te los pierdas ahora. Yo lo que quiero explicar. Y dejar bien en claro entonces en este video. Es que muchas veces. La imposibilidad de realizar la técnica y la frustración. Está dada porque se saltean el paso de trabajar la estirada de cada uno de los bending. Si quieren hacer un vibrato en el 4. Trabajen la estirada. Tanto soplada. Ese micro bending que aparece medio ahogado. Pero puedan dominar eso. Y si lo quieren hacer aspirado. Bueno, la estirada propia del bending. Y así con cada una de las celdas. Hasta que no dominen bien esos micro bending. Esas estiradas. Esa curva. Les recomendaría ni siquiera intentar el vibrato. Porque no va a salir. No lo van a poder controlar. Se les va a cortar la nota. Y va a venir la frustración. ¿Sí? Bueno, espero poderlos ayudar con este tutorial. Porque me llegaba. Me llega mucho esta consulta. Me gustaría que me dejes en los comentarios. A ver qué te pareció. A ver si podés hacer los vibratos. Si hay alguno que te cueste más que otro. Si hay alguno que está empezando a salir. O cualquier otro comentario o consulta. Yo voy a leer y voy a responder. ¿Sí? Así que bueno. Realmente espero haberte podido ayudar. Y sigo insistiendo con esos dos videos. Que no te podés perder. Te los dejo acá. Para que sigamos aprendiendo. Vibratos. Y también trémolos en armónica. Gracias por ver el video. Gracias.